Música Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos, los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Y un rinconcito en el cielo Tú y yo, chiquitita Música Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos, los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música 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 Música